Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Le agradecemos infinitamente que nos acompañe en esta transmisión a través de MXN, su televisora. Mi nombre es Gili Arellano. Está usted en su programa Estado de los Estados. Y como es costumbre, pues necesito hacerme de acompañar de quienes saben de periodismo, de política. Y son chismosos, ¿verdad, Carlos Cardín? ¿Cómo ves? ¡Qué buena pareja somos! ¿Qué te parece? La ventaja de estar contigo es que dicen que dos lesnas no se pican ni se muerden. No. ¿Verdad? Pueden convivir en la misma canasta. Totalmente. Y además se cuidan. Ay, no. Oye, te acabo de invitar a una comida. Espléndido. Que a pesar de que no comes carne porque crees que te va a perdonar Dios tus pecados. Porque aguantas todas las cuarentenas y comer carne. Las esperanzas, no, no, me las da nada más López Obrador. Una cosa es que creas. Bueno, pues ya ves que tus amigos los curas me quieren y me quieren bien. No creo, porque la discusión que traías ayer con uno de ellos. Que no acepta la palabra espectáculo, ¿verdad? Bueno, en fin, ese es su problema. Pero el problema que tenemos a la vista y que es verdaderamente grave, tiene mucho que ver con el futuro, no solamente de la Riviera Maya de Cancún, sino de la entidad en su conjunto. Y usted va a saber por qué, una vez que le presente al panel que tenemos ahora y que es de lujo. Está la bióloga que es Mitocaya, que se llama Lilia Salomé Mandujano Wild. Ella es presidente del Colegio de Biólogos de Quintana Roo. Lilia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy guapa además es ella, ¿eh? Gracias. Otro biólogo, que es Gustavo Maldonado Saldaña. Él es el cuarto regidor de Solidaridad y tiene a su cargo la Comisión de Turismo y Ecología. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el Saldaña, ¿de dónde te viene? Nada que ver con Jorge. ¿Ni conmigo? Nada que ver con Jorge. Mi segundo apellido es Saldaña. Entonces, ¿probablemente somos parentes? No, era parentes de Saldaña Jorge, ¿no? No, tampoco. ¿Tampoco? No, pero hay alguna negación al respecto porque solamente llegó un Saldaña y sus descendientes se fueron unos a Veracruz, otros permanecieron en Nuevo León y uno más se fue a Puebla. Son las tres únicas entidades en donde hay. También el mío. Ah, mira. Ve nomás. ¿Y en París no se quedó ningún Saldaña? No, porque lo expulsaron. Bueno, pudo haber dejado algo. Lo sacaron de aquí y luego lo sacaron de allá. Bueno, está la arquitecta Delia Rojas Tamariz, que es presidente del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya. Delia, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Delia. Y, bueno, alguien que ya me conoce y al parecer me conoce bien, ¿verdad, licenciado? Alfonso Ocampo Arjona, abogado ambiental. Gracias por la invitación. Y decía yo que en este programa vamos a tratar un tema muy delicado, porque tiene que ver con una nueva ley. ¿Me quieren hablar de eso? ¿Les quieren informar a nuestros televidentes sobre esta ley de asentamientos urbanos? Sí, asentamientos humanos, urbanización. Asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Sí, es una iniciativa de ley que se presentó en diciembre del 2017 al Congreso del Estado. Y consideramos nosotros que tiene, invade otras leyes y otros ordenamientos. En particular, a mí me preocupa la parte ambiental, ya que va por encima de lo que marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, inclusive de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y además esta iniciativa de ley se opone mucho o contradice o la han complementado, pero de forma equívoca, sobre lo que marca la Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano de la general. Y por lo tanto de sus ordenamientos, como reglamentos y diferentes programas. Nos estamos preocupados por eso, hemos hecho ya nuestras observaciones a la Secretaría, a la Sedetus, en este caso, y también directamente al licenciado Pereira, diputado… Juan Carlos Pereira. Juan Carlos Pereira, sí, perdón, sobre esta ley, porque inclusive el Colegio de Biólogos, después de analizarla y ver que está invadiendo competencias y está afectando además, contrapone aspectos en lo ambiental y otros temas que ahorita vamos a comentar. Inclusive nosotros creemos que esta propuesta, así como tal, debe desecharse, ¿sí? Esta iniciativa debe desecharse y que se empiece otra vez, porque sí tienen que tomar como base la ley general de la que proviene, pero evitando los errores que en el caso de la ley general. En el momento en el que a nivel nacional hay una modificación a la ley general, los estados están obligados a crear las adecuaciones para homologar los criterios de sus leyes estatales a las modificaciones que haya sufrido una ley general. Esto compete absolutamente a todas las leyes generales de nuestro país. En el caso de lo que estamos hablando el día de hoy, de la de asentamientos humanos, el gobierno del estado, a través tanto de la legislatura como la secretaría competente de desarrollo urbano, CEDETUS, inician una serie de trabajos, hacen una propuesta de las reformas de cómo quedaría en el estado de Quintana Roo y preocupa específicamente, en este caso, al sector ambiental, que es una parte que yo represento, yo soy regidor de turismo y ecología en el municipio de Solidaridad. Conozco el trabajo que hace el análisis que hacen abogados ambientalistas, el colegio de biólogos hace un análisis técnico de esta reforma y, como estaba mencionando la bióloga Lilia, preocupa que esta propuesta invade esferas de competencia de la ley general de equilibrio ecológico, de la ley estatal de equilibrio ecológico e invade también competencias del mismo estado, de otras secretarías, en este caso sería la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, a nivel federal, otros trabajos, e incluso a nivel municipal. Tuvimos una mesa de trabajo todavía hace unos días en la ciudad de Cancún, convocada en la sede de la legislatura en la ciudad de Cancún. Específicamente en mi intervención mencioné las preocupaciones que existen por parte del sector ambiental de estas inconsistencias. Por escrito entregó la presidenta del colegio de biólogos, la bióloga Lilia Mandujano, por escrito entregó cuáles son estas inconsistencias, cuáles son estas observaciones y de manera puntual solicité que éstas sean contestadas. Primero por escrito y muy respetuosamente solicitar que se elabore, cuando menos uno, preferentemente dos talleres técnicos, en donde los grupos interesados puedan, teniendo la respuesta por escrito de la Secretaría Competente y de la legislatura, de todas estas incongruencias o inquietudes, para que en esa mesa de trabajo podamos debatir. Sentimos que expresaron ellos alguna prisa por querer publicar esta reforma, y esa es la preocupación, el motivo de solicitar este panel, esta posibilidad de externar públicamente nuestra preocupación es precisamente para que nos acompañen en el análisis y la solicitud de que el proceso no se detenga, pero no se vaya a publicar algo que no ha terminado un proceso de análisis completo. Por favor. Bueno, para nosotros como Colegio de Arquitectos, pues nos unimos a las inquietudes de la parte ambiental, no lo tenemos del todo muy claro en el proceso ambiental, pero sí sabemos nosotros desde el punto de vista de arquitectos ingenieros, que la ley tiene también algunas incongruencias, que en su momento nosotros ya platicamos con el asesor, con el consultor, y pues bueno, hay algunas respuestas que sí se aceptaron, algunas que no, en particular a nosotros como arquitectos, te digo, algo que nos inquieta mucho de la ley, pues son estas acciones urbanísticas que se están tomando. ¿Como cuál? Como cuál, como la reducción del tamaño de los lotes, entonces antes teníamos un lote de un frente mínimo de 7, ahora el frente de 7 metros, ahora se va a 4.3 metros, lo cual para nosotros dentro de una ciudad creciente, pues nos implica, pues un conflicto urbano, ¿por qué? Porque no tenemos muchos espacios públicos, ¿no?, que también es algo que el Colegio de Biólogos observó en cuestión a estos espacios públicos abiertos en cada uno de los fraccionamientos o de los que deben de permitirse en los desarrollos, se aumentan los coeficientes de uso de suelo, y pues a nosotros nos preocupa como arquitectos, como desarrolladores, que vemos esta parte urbana, pues las consecuencias que esto puede traer socialmente. No podemos asignar a las personas a vivir en lotes más pequeños o casas más pequeñas. Si queremos tener una mejor ciudad, una mejor sociedad, pues tenemos también que buscar que los espacios donde ellos viven sean más adecuados y no generen unas condiciones sociales que después, pues, se descompongan a la sociedad. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gracias por la invitación. Pues esto también hay que verlo desde un punto de vista jurídico. Es muy importante esto que voy a decir, en México hay muchas leyes, pero también hay jerarquías en ellas. Hay un principio de supremacía constitucional que te habla que de la constitución van a venir o van a derivar todas las demás leyes. Y hay una pirámide que se llama de Kelsen o Kelseniana, que nuestra legislación la adopta, que primero está la constitución, tratados internacionales, leyes federales, leyes estatales, reglamentos y reglamentos municipales. ¿Qué pasaría el día de mañana si, imagínense, si todos los reglamentos estuvieran al mismo nivel? Pues habría una masificación, habría conflictos, un caos. Entonces, hay ciertas jerarquías. Desde aquí quiero empezar. Esto es muy importante que yo lo diga, porque precisamente como lo dijo el biólogo Gustavo Regidor del municipio de Solidaridad, pues hay una ley general que fue publicada en noviembre de hace año y feria, año dos meses, en la cual mandaba que las entidades federativas o estados tenían que sacar su propia ley en la materia. En este caso estamos hablando de la ley de asentamientos humanos. Pero estas leyes tienen que tener una coherencia o una congruencia. Deben estar, las leyes estatales tienen que estar a la par que las leyes federales o generales en este caso. ¿Qué son las generales? Las leyes generales te dan las competencias, te dicen tu municipio vas a hacer esto, o cuáles son tus atribuciones o facultades, tu estado esto y tu federación esto, en la cual pueden haber concurrencias, como es el caso, por ejemplo, de la ley general del equilibrio ecológico, conocido como el EGEPA, que cuando se hacen los programas de ordenamiento ecológico, firman un convenio de colaboración, los tres órdenes de gobierno, para que los tres hablen el mismo idioma. Entonces, hay las facilidades que la propia ley te da. Cuando se hizo la ley general de asentamientos humanos, pues tenía que estar en concordancia las que son materias a su mismo nivel. ¿Por qué? Porque en este caso el vínculo que hay entre lo ambiental, el urbano y el asentamiento urbano. De hecho, en la ley JEPA, que es la ley general del equilibrio ecológico a nivel federal, hay un capítulo especial que se llama Regulación de los Asentamientos Humanos, que cuando… que los PDUs tienen que estar en concordancia con los POELs y viceversa. O sea, te hablan de los usos de suelo, que no haya… en fin, vienen una serie de mandatos o supuestos normativos que se deben cumplir en las dos materias que es la vinculación. O sea, la… aquí lo que me llama mucho la atención en esta ley, la ley general, que hablan al derecho… a los derechos humanos, la armonía, la transparencia, en fin, una serie de conceptos que vienen bien. En esta ley, que es un nuevo término que se está usando mucho, ordenamiento territorial, hablan cuál es el concepto y lo manejan como una política pública. Y dentro de la ley hay un capítulo de estrategias de ordenamiento territorial, y ahí te dicen cuáles son los supuestos normativos, que son esas estrategias que se deben implementar, así viene la ley general. Sin embargo, cuando damos una lectura a la propuesta de iniciativa de la ley local, hablan de un programa de ordenamiento territorial, en el cual te dice su propia definición, que son el programa de ordenamiento ecológico y los planes de desarrollo urbano, o sea, conocidos como PDUS. Entonces, para que saquen un programa, un programa, y que vienen los objetivos del mismo, el programa municipal de ordenamiento territorial, artículo 44, que habla de los objetivos y el contenido, que es el 55, ahí vienen muy claros. La pregunta es aquí, si la ley general no tiene esta figura jurídica, o concepto jurídico del programa de ordenamiento territorial, medio ambiente y desarrollo urbano, ¿por qué lo está adoptando? La pregunta es, ¿está en congruencia con la ley general? ¿Por qué aquí habla de que la ley ambiental estatal va a ser complementaria? Cuando a nivel federal o a nivel general no es así. Estamos hablando de un principio de supremacía constitucional, de que pues todo debe tener una congruencia, todo debe tener una coherencia. Otros aspectos que yo les puedo hablar, por ejemplo, los usos de suelo vienen del 115, es una facultad y una atribución que se le da al municipio. En esta propuesta de ley venía que el uso de suelo, pues, era estatal, cosa que en este caso el consultor lo reconoció y van a ver los cambios. Se habla también de varios conceptos donde se le están haciendo estas observaciones y aquí hay algo muy importante, que es la parte jurídica. Yo les decía hace un momento a mis compañeros fuera de cámaras, una cosa es la cuestión de fondo para ver la interpretación y otra es la cuestión de forma. Si vale la pena discutir algo, que de empiezo, si no está en la ley general, ¿para qué se va a discutir? Hay un axioma en derecho que dice, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Entonces, si la ley... Sí, eso está, pero después resulta que todo aquello que no está en la ley está permitido porque no quedó prohibido. Para los particulares, sí, para las autoridades, ¿no? Vamos al corte y regresamos. Estado de los Estados ¡Suscríbete al canal! El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con Calidad de Vida serán dignificados los centros de población mediante la playa suburbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Hay un aspecto que señalan sobre el vaso medio lleno o medio vacío Me parece que todo esto que usted nos ha explicado en materia de aplicación de la ley y de los reglamentos, etcétera no solamente es interesante sino muy importante y si se está incurriendo en toda esta serie de fallas y de errores bueno, pues la puerta está abierta para que se corrija todo malo sería que estuviera de tal manera señalado dentro de la ley que no nos dejara satisfechos y que encima de esto no hubiese forma de discutir pero creo que ha sido bastante amplia su exposición a mí lo que me queda es este sabor de siempre ¿Para qué se creó el Inforavit, por ejemplo? Había una obligación de los patrones de dotar de casa a sus trabajadores lo cual, bueno, pues no se cumplía y entonces hubo necesidad de generar este acuerdo tripartita para lograr que tuvieran casa Con esto, los terrenos entonces eran de más de 70 metros cada terreno, construidos en determinadas zonas centros poblacionales los vinieron disminuyendo hasta llegar, en el caso, por ejemplo, de Aguascalientes a edificar sobre 23 metros cuadrados que no nos podemos asombrar si recordamos las construcciones que se hicieron en Cozumel con un número de metros mínimo ¿Por qué se suponía que había que dotar de vivienda a la gente? Bueno, pues para evitar esta situación de dormir todos bajo una misma habitación, etc. Con esta nueva reglamentación y estos números pues me parece que alientan muchísimo más las malas prácticas, los malos ejemplos, etc. independientemente de que en el caso de las viviendas en Aguascalientes un gordo no podía subir al siguiente piso porque la escalera no le da y bueno, tienes la comodidad de estar en el servicio sanitario bañarte y lavarte los dientes al mismo tiempo porque el baño no tiene otra dimensión Esto contraviene incluso con las costumbres de nuestra gente no solamente en Quintana Roo en casi todo el país en donde dejan las zonas rurales para irse a las zonas urbanas y ellos están acostumbrados a amplias extensiones de tierra y aquí llegan a sentirse forma, como lo mencionabas sociedades que entran en conflicto que se tornan en agresivas que están en un constante disgusto con la forma en la que están viviendo pero también generan impactos ambientales terribles porque tenemos ahorita, por ejemplo todos estos conductos todos los ríos subterráneos que atraviesan el estado que están siendo contaminados el argumento de no detener el desarrollo de la entidad me parece que es inválido nadie está hablando de detener el desarrollo sino de hacerlo de una manera ordenada lógica y conveniente y sustentable y yo les preguntaría ¿qué experiencia tiene el señor Pereira? ¿realmente pueden ustedes discutir cuestiones de esta naturaleza con alguien que no sabe? pues es como si yo pretendiera discutir con ustedes lo más seguro es que me ganaran porque yo no sé pero cuando estos no se dejan ganar entonces el daño está hecho a este punto específico a intervención precisa de la bióloga Lilia como representante del colegio de biólogos de Quintana Roo expresando la preocupación de la invasión de las esferas en la cuestión ambiental y como la propuesta de reforma a la ley parece cambiar la perspectiva del ordenamiento de las ciudades priorizando los aspectos urbanos sobre los del medio ambiente también tuvimos la oportunidad de aclarar que porque la contestación fue en ese momento pareciera como que están perdiendo cotos de poder o están preocupados por perder cotos de poder voy a preguntar algo ¿ya tenemos la red de drenaje conveniente? todavía no tenemos ¿tenemos la red de distribución de agua conveniente? todo nuestro sistema de infraestructura sanitaria entonces ¿de qué hablamos? ¿de qué hablamos? la respuesta en ese momento fue muy clara en el mundo entero los países desarrollados los que están siendo un ejemplo de sociedad y de progreso en sus ciudades priorizan los temas del medio ambiente y de ahí emanan los urbanos es decir el primer criterio de aplicación para una planeación urbana tiene que provenir de la capacidad que tienen los recursos naturales de sustentar a los que van a cohabitar en ese espacio y de ahí entonces vendrán los urbanos y no al revés usted dice que de los países que están hace 30 años la preocupación no giraba en torno al medio ambiente no lo había no había los niveles de contaminación nadie te impedía circular etcétera pero desde que se empezaron a hacer obras urbanas se buscó el drenaje y la introducción del agua y la prueba es que muchos arquitectos por fortuna en México ingenieros etcétera tuvieron la visión de buscar que fuesen con un diámetro muchísimo más grande del que en ese momento se requería viendo hacia futuro pero no tenemos eso entonces yo no sé qué tanto puede uno decir bueno es que el impacto ambiental y los países desarrollados no vamos a partir de que usamos calzón de que usas sopa interior de que te pones un taparrabo y luego ya de ahí vemos si hay el cardán o lo que quieras mira para el planteamiento en esta ley creo que se debe considerar muy importante que estamos hablando del manejo de cuencas lo que decíamos hace un momento sobre el agua es una cuenca hidrológica es un conjunto entonces tenemos que lo que pase arriba va a repercutir abajo pero al afectarnos nosotros en 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 esta cuenca va a repercutir obviamente en la ciudad en lo que va a pasar en nuestro desarrollo como personas durante el día porque si nosotros limitamos las áreas verdes en los en los predios este pavimentamos o las desaparecemos porque la intención es de cancelarlas la intención es esta al quitarle al quitarle ciertas funciones a las criterias de ecología y medio ambiente para pasárselas a las criterias de desarrollo urbano donde se minimiza las áreas verdes las áreas permeables entonces eso nos va a repercutir afectación del microclima el manejo del agua que va a ser mucho más caro el consumo de agua ahorita porque lo tenemos pero pero al rato no lo vamos a tener si no lo cuidamos bueno déjame decirte que una de las recomendaciones surgidas a raíz de la explosión de barcos de Caribe dada por Alemania señala que no bebas agua en la Riviera Maya ni en Yucatán porque está contaminada entonces yo creo que más claro ya no lo podemos seguir viendo todos queremos el desarrollo la semana pasada ahora déjame decirte que yo yo quiero decirles yo creo que una ley que tiene aproximadamente 200 artículos que se está discutiendo que se inicia su revisión en el Congreso el 11 de diciembre que están en medio de la revisión de presupuestos del Estado de los municipios que termina el periodo ordinario el 15 de diciembre y que se vuelven a reunir en una en lo que es este no es el pleno sino es una es un organismo que mandata mientras no existe la permanente perdón gracias por ayudarme este la permanente donde no se ven este tipo de cosas ni siquiera análisis de ley y estamos en en febrero y ya la quieren publicar como hecha esto no está revisado ni siquiera en comisiones dentro del Congreso mucho menos afuera están haciendo estos simulacros como el que hicieron la semana pasada de una consulta en un local muy pequeñito ahí atrás del Seguro Social de Cancún pero muy publicitado pero además sin nada más que decir estamos cubriendo el expediente y vamos a hacer otra en Chetumal y se acabó y de ahí la pasamos a dictamen semana santa y vamos a regresar ya hasta publicar o sea dictamen y enseguida se llama Fast Track en cuestiones legislativas yo lo que les quiero decir y que bueno que aquí hay conciencia y desde que Lilia Mandujano me hizo el favor de hacerme varios comentarios estuvimos revisando Lilia Lilia Arellano también se dedicó a revisar algunas cosas y resulta que los ingenieros y los arquitectos de Cancún se lavan las manos y ya pasó ayudamos en algo donde está el peor problema decía la arquitecta Lilia algo muy cierto reducir los tamaños de las frentes de la casa vienen a provocar el problema social más grande que es el descomposición social en Cancún desde que se empezó tierra maya que son unas casas muy chicas de hacinamiento y de ahí se siguieron con Villa Sotoche tres mil casas y de ahí se siguieron con una parte de paraíso maya donde están más chicas incluso hay cuatro casas en donde antes eran un duplix hay cuatro casas y esto hace que los niños los jóvenes no solo es el hacinamiento ya no pueden estar dentro de la casa ni para convivir ni para estudiar ni para nada y se tienen que salir a la calle y en la calle empiezan los problemas sociales de gran magnitud que nos están impactando todos los días en Cancún en este momento violencia las drogas pero sale la pederastía las drogas las relaciones incestuosas no es terrible entonces todo esto no es solo una ley de asentamientos humanos muchas cosas sociales que impactan en la ciudad que además se van sobre vialidades sobre aspectos ambientales sobre todo en esta zona entre playa y Tulum donde hace muy poco apenas en enero el 10 de enero se descubre y se logra enlazar los dos cenotes más grandes que hace 354 kilómetros de aguas de cavernas inundadas de una tremenda importancia internacional y que pronto parece que van a poder unir a llegar a mil kilómetros pero son ríos de agua subterránea que ya están prácticamente como decían en Alemania en un problema de contaminación se hizo unos estudios hace algún tiempo aquí ha contribuido Calica sí pero hace mucho hace se hizo creo que tú estabas en la administración con Carlos Joaquín en la municipal cuando se hizo un estudio de unos amigos de Ciancán utilizaron una tecnología europea para hacer un mapeo de todas las deltas de los ríos subterráneos y se descubrió que en esta zona entre playa y Tulum el desfogue de agua hacia el mar es una cantidad impresionante que mundialmente no existe todo esto yo no sé por qué los gobiernos no hablo de un solo gobierno de todos los gobiernos federales y totales y municipales lo han mantenido en secreto como si fuera algo malo cuando es lo más maravilloso que puede ocurrir en este momento y esta ley puede pegarle a todo esto yo quiero comentar algo de lo que tú estás diciendo y tiene muchas cosas que ver yo te puedo decir que hay muchos colegios por ejemplo donde está la arquitecta Delia presidente del colegio de arquitectos de aquí de solidaridad el colegio de biólogos de Quintana Roo el colegio de ingenieros y arquitectos de Tulum y así te puedo enumerar que varios que han dado sus comentarios pero no todo ha sido en vano no te ha sido en vano y te voy a decir algo que a mí en lo personal me preocupaba no solo como abogado sino como gente que vive aquí en Quintana Roo uno de los artículos si no me equivoco era el 78 por allá 78-79 de la ley hablaba que se iba a incrementar el CUS y el COS siempre y cuando dinos que es el CUS y dinos que es el COS el CUS está el CUS CUS es el coeficiente de ocupación del suelo y el coeficiente de uso del suelo o sea más construcción que básicamente uno es el desplante del terreno y el otro es la densidad del terreno cuánto tienes permitido ya en metros cuadrados hacia arriba bueno siempre y cuando el desarrollador justificara la potencial del suelo pero no decían cómo entonces ahí en esa pagando un derecho sí, sí pagando un derecho pero la pregunta que le hice en este caso al consultor esa justificación del potencial del suelo con base a qué ya dijo el por qué pero no estaba justificándose el por qué porque entonces cualquier desarrollador podía aumentar y eso no era lo más grave así lo presentaron en Remberto Estrada no, era originalmente venía así luego decía que los desarrolladores los desarrollos verticales y turísticos podían no obligarse a dar en sesión o en donación en este caso al ayuntamiento las áreas de equipamiento urbano es decir escuelas áreas para escuelas hospitales parques áreas deportivas recreativas etc etc iglesias siempre y cuando pagaran al ayuntamiento el valor comercial de esas áreas de equipamiento conocidas como destinos entonces la pregunta que le hice al consultor entonces ya no va a haber nada de esto entonces todos estos colegios que estoy hablando dijeron dónde entonces van a ahora sí como decía la canción de Maná dónde van a jugar los niños si no hay parques no hay zonas creativas no hay y hubieron modificaciones a eso entonces ya ya pusieron las hipótesis normativas bueno en este caso si por ejemplo un desarrollo va a estar fuera de la ciudad de Cancún o de playa y no necesitan necesidades bueno esos no lo van a requerir que paguen el valor comercial pero antes era todos en general imagínense los nuevos fraccionamientos o desarrollos podían justificar con un pago del valor comercial entonces iban a hacer esto esto es un logro gracias a la gente que ha dado sus observaciones no yo todavía lo no veo como logro porque hay casos todavía no y todavía están vámonos al corte y ahorita volvemos estado de los estados en la zona en la zona El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del Eje Rector Isla Mujeres con Calidad de Vida serán dignificados los centros de población mediante la playa suma urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Pues muy rapidito para dejarlos hablar. Miren ustedes, ya vimos esta cuestión urbana, ecológica, jurídica. El asunto es billete, dinero, business. El hecho de que se quedaran callados los otros arquitectos y los del colegio de Cancún, por ejemplo, es porque si no después no les van a dar chamba. Entonces no quieren opinar ni contravenir una disposición que seguramente nace de la oficina del Ejecutivo. ¿Por qué les digo esto? Porque curiosamente, cuando generan esta nueva inmobiliaria que viene o esta agencia de colocación de tierras o como se le quiera llamar, comercializadora de tierras, que sustituye al IPAE. El Instituto de Proyectos Proyectos Proyectos. No, no es instituto. No es instituto. Pero bueno, esta agencia inmobiliaria es cuando viene esto. ¿Por qué? Bueno, porque hay un interrogante. Oiga, es que no puedo vender, porque fíjese que tenemos muchos impedimentos, porque en cada lugar hay un POE, porque en cada lugar hay un esto, porque hay muchos referentes de todo aquello que no se puede hacer. Es la urgencia. Quieren vender. Vender una tierra que además no tiene, porque además tampoco han logrado regularizar estas invasiones, ni hacer con la ley lo que corresponde para que se mantenga, que tengan cárcelos invasores. Este es un lugar susceptible de la comisión de esos delitos. Lo más triste y lo más fuerte de todo lo que han expuesto aquí es que no está por encima de lo urbano, lo ecológico, es que por encima de todo está el negocio, el billete, el dinero. Eso yo creo que es con lo primero que van a tener que enfrentarse. Si con todas estas regulaciones, entre comillas, lo que se pretende es generar más desarrollos, bueno, lo que ustedes pretenden es llenar sus arcas, pero no las van a llenar con el futuro de la gente que vivimos aquí, con su salud. Eso es lo que no se vale, porque a las claras está, así con todo lo que han expuesto, que lo que impera es el dinero. ¿Ya se fijaron ustedes sobrevolaron Mérida? Bueno, usted ve toda la zona centro, la zona vieja, toda arbolada. Y después son unas planchas de concreto que no tienen áreas de donación. No ven ahí una sola planta. Yo les invito a que cuando viajen y se vayan, observen, son cuadrados así. Están todas las casas que hasta te lastiman, todas están blancas. Claro, afecta. Pero no hay una mata de chile. O sea, no hay una zona que tú identifiques dentro de ese, de esa plancha de concreto. Pues que ahí tienen cuatro arbolitos, un par... No hay. Entonces, ¿de qué se trata? Porque además son los mismos constructores. Mira, yo creo que aquí este, que tenemos que aclarar que sí queremos que haya desarrollo. O sea, todos venimos aquí, precisamente buscando un desarrollo para nuestra vida personal, familiar, patrimonial, etcétera, ¿sí? Pero el mismo señor gobernador lo dijo, tiene que ser un desarrollo ordenado y sustentable. Entonces, sentimos que esta ley, esta iniciativa de ley, está contraviniendo las mismas dictámenes que ha marcado el señor gobernador. Entonces, hay que revisarla a fondo. Bueno, mi opinión sigue siendo desecharla y empezar de nuevo para no arrastrar esos errores, sino que vamos a basarnos de la ley general y vamos a bajarla al estado como corresponde, cuidando todos estos aspectos. Y entonces, sí, queremos desarrollo, queremos crecer, ¿sí? Como ciudad, como estado, ¿sí? Pero tener la garantía, lo que tú decías, que va a pasar con los que siguen, con nosotros mismos, nuestros niños, dónde van a desarrollarse, uno dónde va a pasear, ¿sí? El clima cambia, ¿no? Si una vuelva plancha de cemento, ya no hay un clima. Cuando estás en los parques de Mérida, es precioso caminar ahí porque es fresco, ¿sí? O sea, entonces tenemos que hacer un equilibrio de todo eso y se puede, ¿no? Y entonces, los mismos desarrolladores van a encontrar una mejor opción porque pueden vender sus proyectos como ambientalmente sustentables, ¿no? Como ecológicos, le dicen a algunos, ¿no? Entonces, y eso tiene un valor, ¿sí? Se puede aprovechar, o sea, se puede aprovechar estas restricciones, entre comillas, que se ven como para algunos, es un beneficio para todos los demás, ¿no? Además ya la tierra. Ay, etcétera. Entonces, la verdad es que tenemos que ver los modos de vida. Yo creo, mira, se habló mucho, hicieron varios foros de hábitat. Aquí también tenemos las condiciones del clima. Nos preguntaban cuál es la ciudad que desean. Yo creo que la mayoría de los que estamos en esta mesa sabemos qué ciudad queremos y qué ciudad deseamos. Por eso nos oponemos a algunas cosas, cada quien desde su punto de vista y el área que trabaja. Para nosotros, te decía yo, desde el punto de vista arquitectónico, sí es muy mal ver gente asignada en los fraccionamientos. Aquí Villas del Sol, Las Palmas. Es increíble ver cómo la gente vive ahí y los conflictos sociales que tienen. La autoridad actual ha trabajado mucho en esos fraccionamientos, poniéndoles infraestructura, equipamiento, parques, dotándolos de servicios públicos, que no lo tenían. Yo no entiendo si no es Villas del Sol un ejemplo, ¿por qué se sigue permitiendo hacer cosas como Villas del Sol? Entonces, definitivamente, si nos preguntan qué ciudad queremos, queremos una ciudad ordenada, una ciudad sustentable, una ciudad donde los chiquillos tengan espacio para desarrollarse y jugar. El consultor en un momento a mí me respondió en base a los lotes y me dijo, bueno, es que esta ley ya va a impedir que los fraccionamientos los hagan tipo condominios, porque es donde reducen los frentes de las casas hasta tres metros. Pues sí, pero no es lo que queremos en nuestro estado y yo creo que tampoco en nuestro municipio, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay otros ejemplos y sacó una tabla de metros cuadrados en los que la gente puede vivir a nivel mundial y bueno, pues entiendo que en Japón y en algunas ciudades se viven 26 metros cuadrados. Bueno, en Wall Street, ¿verdad? Porque tienen otras condiciones. Son para nada más para que llegue el apostador ahí, nada más su cocinita eléctrica, su sofá. A dormir y a lavarse los dientes. Pero tienen otras condiciones de desarrollo. Tienen otras condiciones de desarrollo externo. Pero no son familiares, viene toda la gente soltera. Y no son familiares, exactamente. O sea, ahí trabajan de lunes a viernes en las casas de valores y se van. Exactamente. Ahí consumen su coca y luego se van. Sí, y nosotros tenemos esa vida familiar. Los mexicanos tenemos ese concepto de vivir en familia, de convivir, de compartir. Y las casas tienen que ser pensadas en eso. Además, no tenemos las bibliotecas que ellos tienen para que nuestros niños vayan a hacer las tareas ahí, en vez de que estén en 24 metros cuadrados haciendo la tarea y compartiendo la cocina. No, con techos de 250 de altura, pues tampoco, ¿no? Entonces, como que no debemos de permitir seguir haciendo estas planchas de concreto que dices de Mérida, las planchas de concreto que se están haciendo aquí, en colonias muy lejos, donde los servicios son malos, donde no existe el equipamiento, donde si para moverse a una escuela no dejaron el espacio suficiente para el número de casas que hicieron para los niños, entonces se tienen que trasladar hasta otras. Sí, eso. Lo costoso del transporte, el problema de la movilidad urbana. Entonces, yo creo que todas estas cosas, yo creo que la ley tiene un buen objetivo, porque tiene un buen objetivo, si leemos el objetivo es muy bueno, pero yo creo que ahí les falta como aterrizar un poquito algunas cosas y yo creo que existimos gente capaz de proponer y de dar solución a estas cosas que nos están tomando. Adelante. Yo recapitularía todo lo que hemos venido platicando con, existe la capacidad de resolver y proponer la actualización y homologación de esta Ley General de Asentamientos Nacional y bajarla a nivel del Estado de Quintana Roo. Le decía Napoleón a uno de sus asistentes, vísteme despacio porque llevo prisa. Si hay tanta prisa por publicarla, el mensaje claro es, vámonos un poquito más despacio para que no tengan que recorrer el mismo camino dos veces. Tenemos la capacidad técnica de aportar lo que puede hacer que esto se traduzca en un beneficio auténtico para la entidad. Abogado. Pues yo nada más, desde mi punto de vista jurídico y lo recalco, es que haya armonía entre la distinta normatividad, que se respeten las jerarquías y las materias. Y dos, algo que tocó Delia y Lili y Gustavo, que es la sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? La sustentabilidad se ve en tres aspectos. El económico, el social y el ambiental. Delia hablaba de los frentes de casa. ¿Será sustentable cuatro metros? Hago la pregunta, no estoy diciendo que este malo está bien. ¿Será sustentable? ¿Socialmente qué consecuencias hay? ¿Económicamente qué produce? ¿Cuánto seguridad pública? ¿Cómo está ahorita nuestra entidad? Sobre todo en el norte. ¿Y ambientalmente? ¿Cómo estamos? Entonces son tres preguntas que hay que cuestionarnos. Porque si hablas que una ley es sustentable, hay que ver esos tres aspectos. Entonces, yo nada más termino diciendo ojalá, ojalá, por el bien de todos, que nuestros gobernantes piensen en la certidumbre y la seguridad jurídica y en el aspecto de la sustentabilidad. Que hay una armonía en todos los aspectos, por lo que comentaba del aspecto agua, el aspecto seguridad, o sea, el aspecto vivienda, el aspecto del medio ambiente, de la aplicación misma de la ley. Entonces, tiene que haber esa armonía. Tiene que haber. Carlos. Sí, yo creo que esta ley está pensada nada más en hacer más fraccionamientos, en beneficiar a los fraccionadores. Creo que también se está haciendo al vapor que hay que meterla a consulta, a revisión, y si es dado el caso, rehacerla. Rehacerla y... Sí, que es la propuesta del ILE. Que es la propuesta del ILE y que también es la propuesta del abogado en cuanto a ir viendo la jerarquización de leyes y sobre todo las competencias. El municipio no puede quedar fuera de esta ley y parece que lo están haciendo totalmente a un lado, incluso con la tenencia de la tierra, con los impactos que son... Pues es la manera recaudatoria. Sí, al municipio. Allá y ahí voy. Es una ley estrictamente recaudatoria. Es una ley que no está contemplando los impactos de 5 y 10 años porque hoy bien, tal vez recauden bastante, pero después, ¿quién va a ser las calles? ¿Quién va a ser los espacios? ¿Dónde van a estar esos espacios? ¿Dónde van a estar las escuelas? Lo que decía Delia, lo que decía Maldonado. ¿Dónde va a estar el equipamiento de la ciudad? ¿Y dónde va a estar la gente? ¿Y cómo vamos a tener problemas sociales en los cuales van a repercutir en todo? Y somos una entidad que dependemos muchísimo de los impactos sociales. Ya lo vimos. Bueno, pues... No cabe duda que es importante rodearse de quienes saben y pueden establecer renglones. Yo no los tengo. Yo no los tengo. Yo creo que es un principio legal, lógico. Y que además estamos regidos de alguna manera, aunque en cuestiones muy particulares, por usos y costumbres. La costumbre de la familia mexicana es la que tú decías. Tener una casa amplia, poder en algún momento tener ahí a lo mejor a los hijos viviendo. Los padres, no teníamos ancianos abandonados. ¿Por qué? Bueno, pues porque allá estaban los hijos compartiendo el mismo espacio de vivienda. Hoy eso es imposible. Y no es que seas mal hijo, es que ¿dónde lo acomodas? ¿Dónde acomodas al papá o a la mamá? Entonces, partamos de la base de que no estamos respetando algo que ha sido fundamental, inclusive, para nuestras propias leyes. Los usos y las costumbres de cada lugar. ¿Por qué el peyote, que es una droga, no está prohibido en Nayarit? ¿Por qué yo no soy una costumbre? ¿Por qué no se van a la cárcel todos aquellos que compran muchachas en la zona, en la Sierra de Guerrero? Porque así se venden. No es un delito, según ellos. ¿Y por qué no llevamos esto al plano de las viviendas? Volvemos a lo mismo. Nuestros hombres y mujeres del campo están acostumbrados a vivir aquí y sus necesidades fisiológicas las hacen caminando y hasta donde llegan. ¿Quién sabe si el primero o al décimo? Entonces, para ellos es muy difícil concebir que aquí está la estufa y aquí está el sanitario. No hemos respetado nada de eso. Les queremos poner cemento a donde la pobreza de las familias es tal que la tierra emana calor y con ese calor se protegen del frío, como la tierra es fresca, como sucede en las serranías de Chihuahua. Entonces, nada de eso se ve. ¿Por qué no volteamos la vista a lo que hay en cada lugar? Las zonas más paupérrimas de nuestro estado no dan esa visión de miseria que se tiene con las casas de cartón, por ejemplo, a un lado de las vías. ¿Por qué? Bueno, pues porque los árboles estos, ¿cómo se llama? Los que son tubitos. Bambús. Los bambús. Sí, y luego la palapa. Pues se te hace bonito. Lo ves y se ve pintoresco, bonito. Claro, empujas la puerta y es una pobreza absoluta. Pero, bueno, ese es material de la región. Hay que procurar lo que hay dentro, cómo les construyes otras cosas. Pero yo creo que tenemos que empezar por no ver los trazos y la forma de vivir de la gente detrás de un escritor. Porque así nos estamos acabando. Y como mi costumbre es cerrar, ¿verdad? Cierro. Tú ya estás muy usado, ¿no? ¿No? Todavía queda. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que vale la pena que después de que avancen platiquemos más, ¿no? Claro. A ver si cada quien va agarrando conciencia. Claro. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias, Carlos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, por el favor de su atención. Forever you'll be in my heart. Gracias.